Y bueno bros, pinche gallote Que onda mens, el día de hoy los traje a otro bello lugar de mi querido México Estamos en Mazatlán, estamos chachareando a muchos kilómetros de casa, bastante lejos Hoy es domingo y el día de hoy los que sean conocedores de aquí de Mazatlán o vivan aquí Sabrán que el día de hoy no se pone ningún tianguis Mañana dijiste domingo ¿Cómo, cómo, cómo que dije? Dijiste domingo, hoy es sábado ¿Pero dije sábado no? Dijiste domingo Es domingo y... Hoy es domingo dije Sí, y dijiste que no se ponía Así que el día de mañana, día domingo vamos al tianguis de la Juárez Que al parecer es el mejor tianguis de aquí de Mazatlán Y si no lo es, déjenlo aquí en los comentarios Igual y luego nos damos una vuelta Si quieren saber si el día de hoy vamos a encontrar cosas buenas Como en otros lugares, como la Ciudad de México, como en Toluca o cualquier otro lugar Quédate conmigo que enseguida comenzamos El tianguis de la Juárez ubicado en Mazatlán se encuentra en el parque Benito Juárez Por si son turistas o viven en Mazatlán y gustan ir un día de estos Se los pongo ya que como tal el tianguis de la Juárez no aparece en Google Maps Igual si gustan ir les dejo el link en la descripción de este video Sin más dilación, empecemos Y bueno bros, pues aquí estamos en el tianguis de Mazatlán Nos perdimos un poco porque al parecer no está en el maps Pero bueno, yo voy a hacer buena onda y los voy a dejar aquí abajito la descripción Para que ustedes puedan llegar a este tianguis Si son de Mazatlán pues lo pueden visitar Y si algún día vienen de turistas, créanme que es un buen tianguis Se ve bastante grande Así que vamos a dar una vuelta por el tianguis de la Juárez Aquí en Mazatlán a ver que nos podemos encontrar ¡Muchas gracias! 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 ¿Como? ¿No, no lo jugaron? ¿Esto en cuanto? Uno, cincuenta y los que... el que sea de estos, que ya le vendió 100 pesos, nomás el que tengo caro ese. Este, cincuenta y los que... El Dragon Ball Budokai que tengo para la Gamecube en mis manos Salió en octubre de 2003 Ya conocen los juegos del Dragon Ball Tienen que ser de las peleas convencionales Tenías que bajar la barra de vida de tus oponentes a base de combos En tan solo Estados Unidos se vendieron 2 millones de copias Lo cual para su año se podría decir que fue un éxito de ventas Como diría Dross Ya es un éxito de ventas Este no es el mejor título de Dragon Ball Pero es una buena forma de empezar la colección ¿Y cuándo tienes el Vice City? ¿Empezó? GTA Vice City es un clasicaso de la Playstation 2 y la Xbox clásica Quien no lo jugó verdaderamente No tuvo infancia En este juego encarnamos a Tommy Bersetti El cual luego de salir de la cárcel por un asesinato Se dirige a Liberty City Donde tendrá que hacerle unos trabajitos a su jefe mafioso El cual trata de deshacerse de él Es de los mejores juegos de Rockstar Su historia es buenísima Después de un tiempo considerable Salió para Playstation 3, Xbox 360 Y este 11 de noviembre llegará remasterizado Para Xbox One, Xbox Series, Play 4 y Play 5 Este juego seguirá siendo un clasicaso Por los siglos de los siglos Y este 11 de noviembre llegará remasterizado Bájenme estos dos Dos cincuenta, ¿verdad? Ajá Me voy a traer ese dinero ahí O usado aquí, porque hay muchos ¿No? Sí Muchos aquí, ¿eh? ¿Cuántos usados? Ya se han trajeado los celulares Así ahí metidos ¿Necesito? Sí No, si te lo guardo mejor Se puede hacer una demostración Pero ya tengo tiempo que me deje Ok, gracias Gracias También reparamos cualquier tipo de cassette Con todo lo que tú controles También todo lo que te gusta Y reparamos Ok, gracias Gracias ¿Está bien? El LEGO Jurassic World Salió para la Xbox One, Play 4, Nintendo Switch Y PC Es un juego bastante entretenido Para jugarlo solo o con un amigo Es un juego un poco infantil quizás Pero es un juego que está basado en las películas En el mismo tienes una gran cantidad de personajes a elegir Desde personajes icónicos hasta dinosaurios El juego en sí consiste en ir avanzando Peleando y complementando puzles Lo cual lo hace muy entretenido para todo tipo de público Puedes probarlo y me dices que tal Además que por los 100 pesos que me costó Siento que fue el ofertón de ofertones Ya que es un juego de Xbox One Que también es compatible con Xbox Series ¿Qué es? ¡Y καten! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si! ¿En cuántos los cartuchos? En 50 y en 100 los grandes. ¿En 50 y en 100 los grandes? En 50 y en 100 los grandes. ¿Y esto? ¿En 50? ¿En 50? ¿A una televisión? ¿No? ¿Sí? Es claro que funciona pero 50. ¿En 50 suena el código para que lo hacía? ¿Él le daba 5 pesos con el que suena? ¿Ya lo escribieron? a ver 20 y 50 este aparatito tan gracioso y pequeño muy probablemente te estés preguntando por qué lo compré y tiene una perfecta explicación es una televisión portátil del año 1986 así que sí, es vintage el fabricante es Citizen Electronics que es una marca japonesa actualmente en algunas páginas se vende como aparato de colección y además es japonés así que la historia de cómo llegó a pisos mexicanos nos hace reflexionar bastante, ¿no? ya que dice el señor que lo encontró en un yate esta televisión se podía alzar para ver la televisión y que el sol no se reflejara en la pantalla esta ocupaba 4 pilas AA que la neta economizaba bastante y sí, el valor más grande de esta pieza es su historia ya tiene bastante tiempo imagínense que algún día en el canal la logremos restaurar sería una completa locura ¿estos de en cuándo los tienen? 3.50 ¿los dos? no, cada uno no, cada uno no, no, cada uno 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 pero los tres pero después de uno empezó a un ¿son Andrés, no? si usted le vea o algo ya están probados pero cualquier cosa de todo es mejor ¿qué damos a hacer? 200 ¿verdad? ¿Ahora? 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 ¿Para mí no están chidos? ¡Gracias! 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 Perfect Dark es un juego de disparos muy entretenido salió allá por los 2000 para la Nintendo 64 además de que si son fans del canal sabrán que en otro tianguis compré la caja en un buen estado lo que más me llamó la atención de este puesto fue la caja del Peripher Dark que la neta es de mis sagas favoritas y este juego me encanta si algún día me llega a salir el cartucho de la Nintendo 64 lo voy a comprar al fin y al cabo ya tengo la caja en este juego se supone que estás en el año 2023 imagínense muy cerca de nuestro año actual es una locura pensar en lo cerca que estamos de esa fecha en el juego tomaremos el papel de un agente secreta llamada Johanna la cual tiene que cumplir la misión de rescatar a un científico en el cual digamos que el final resulta bastante inesperado si alguna vez tienes la oportunidad de jugarlo queda recomendadísimo en lo personal es una completa joyita de Nintendo 64 posteriormente salió la continuación en la Xbox 360 que quien lo jugó sabrá que también es un juegazo disculpen no tiene una con el rombo que salgan los cuatro me estás hablando de las figuras no del rombo no, no no tenemos no, no traen el rombo no, no, mira si te fijas no lo no, no es el círculo triángulo y cuadrado si es que el rombo acaba de salir ah, sí la mamá bueno voy a buscar eso del rombo que me dice porque no sabía que ya había salido y bueno bro si vives en Mazatlán o algún día llegas a visitar este tianguis hazme el favor de preguntarle a la señora si ya llegó la camiseta del rombo y si la compras pues mándame mensaje ¿no? sin más que decir aquí doy por terminado esta visita al tianguis de Mazatlán la verdad es que estuvo bastante bueno en cuanto a mi opinión digo que estuvo 10 de 10 está muchísimo mejor que algunos tianguis de la ciudad de México incluso mejor que el de Toluca en cuanto a mi opinión personal digo que el tianguis está muy perro si te gustó el video dale like suscríbete activa la campanita y nos vemos en un próximo video hasta otra soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blasfue es mi existencia hipócrita no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos ¿o acaso es que ya lo olvidaron deja Jesús en las hundas y lo llenaron de esclavos y lo llenaron